La asamblea de hermanos y la vocación del hermano dentro de la SVD fue una experiencia realmente extraordinaria para mí, especialmente porque primero podemos encontrarnos entre hermanos de muchos países. Fueron encuentros realmente interesantes. Había muchos testimonios de la vida de hermanos también de otros continentes. Fue muy rico. Y además, claro, se elaboró un documento que al final va a ser un poco una ayuda para nosotros, esperamos, ¿no? Toda la congregación de cómo entender la vocación del hermano y qué queremos hacer en el camino, ¿no? Por ejemplo, hacerle un poco más visible al hermano, ¿no? Que muchos no saben que es un hermano, ¿no? Por ejemplo, fue muy rico el compartir, ¿no? Y también los elementos que cada uno traía también de su idea, ¿no? Que tiene de su camino de ser hermano, ¿no? Salieron cosas realmente interesantes, ¿no? De, claro, la preocupación, ¿no? Que somos muy pocos, disminuimos, ¿no? Como hermanos en el Verbo Divino y somos parte integral, importante. Pero se ha visto ya el camino del hermano en el objetivo más actual, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Quiénes somos? En ese sentido, no estamos dentro tanto de la hierarquía, ¿no? Comprometidos, sino más bien, como dice Antonio Pernia, un contrapeso, ¿no? No está en contra de la hierarquía, pero es un contrapeso que es importante en la iglesia, ¿no? De nivel de hermanos, ¿no? Trabajamos con la gente, ¿no? Tenemos una cercanía con la gente por nuestro trabajo que es diferente. También hemos visto que nuestra base en la vida congregacional es... Somos religiosos en primer lugar, ¿no? Los padres y los hermanos, ¿no? Somos en primer lugar religiosos. Y ahí, en el documento aparece al inicio un cuerpo con muchos miembros. Lo hemos elegido porque en la congregación también somos todos religiosos, ¿no? Pero hacemos nuestro servicio de diferente manera, ¿no? Unos son clérigos, los otros son hermanos, pero juntos, ¿no? Somos compañeros en la misión, ¿no? Ahí salieron una serie de cosas muy interesantes de los participantes de nosotros, ¿no? De los delegados y, por ejemplo, nuestro altar es el altar del mundo, ¿no? Por ejemplo, fueron expresiones, son un poco exageradas tal vez, ¿no? Pero dicen algo de nuestra presencia con la gente, el trabajador, ¿no? Dónde nos movemos, ¿no? Hemos visto también, a pesar de todo lo que preocupa de que disminuimos, ¿no? Que en realidad, entre varios de nosotros hemos visto que tenemos mucho futuro, ¿no? No lo vemos tan negro porque ser hermano, la vocación del hermano, hemos visto que tiene mucho futuro. Lo importante, hemos visto que primero el hermano debería estar un poco más visible, ¿no? Si un joven no conoce que es un hermano, pues difícil al inicio va a tomar el camino del hermano, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Segundo es, en toda la formación, el proceso de la formación, hay que tomar más peso en la profesión académica, que los hermanos sean bien formados, ¿no? Y que se respeta un poco la forma diferente, ¿no? De cómo caminan también en la formación, ¿no? Si uno estudia, qué sé yo, medicina, ¿no? Va a tener su horario, pero que se lo respete también, ¿no? No va a poder participar en la formación en todo lo que se propone de la congregación a veces, ¿no? Pero ahí, ¿no? Por ejemplo, muy importante, ¿no? Hemos visto también en el trabajo en conjunto, ¿no? Que no se sobrevalora a veces lo clerical, ¿no? Cuando un chico entra, ¿no? Ve lo clerical, ya, no quieres ser sacerdote, ¿no? Piénsalo bien, ¿no? Cuando uno quiere ser hermano, ¿no? Piensa bien, tal vez algo más, ¿no? Como si fuera un poco menos, ¿no? Ser hermanos, ¿no? Ahí necesitamos mucha sensibilidad, yo creo, ¿no? Y cuando uno quiere ser hermano, decir, ¡qué bien, ¿no? Qué bien nos alegremos, ¿no? Yo me siento muy contento, ¿no? Y en realidad no quisiera hacer otra cosa, ¿no? Nunca he pensado ser sacerdote porque creo que no es mi vocación. Pero sí, hermano, yo creo que esa es mi vocación, ¿no? Y ahí encontré muchos elementos para mi vida de, como decir, me ha llenado, ¿no? Me ha llenado ese camino. Ahora estoy más de 20 años en la congregación y siempre iba aprendiendo, ¿no? Siempre iba sintiendo más felicidad dentro, ¿no? Claro, el camino en sí no es fácil, especialmente cuando uno empieza, es cierto, ¿no? Se dejan muchas cosas atrás, ¿no? Y a veces sí, dentro de la congregación no es fácil, es cierto, ¿no? Pero lo que sucede es que nace otra forma de alegría por dentro que es a veces difícil explicar, ¿no? Pero por eso vale la pena, ¿no? Creo yo, ¿no? Para mí, por lo menos, estoy muy contento de poder caminar para Dios, con Dios en ese camino, ¿no? Justamente, ¿no? También por la posibilidad que yo tengo, estar con la gente, ¿no? De otra forma, a nivel de hermano, ¿no? A mí me parece, es muy lindo, me gusta.